La pérdida de la vida de la reina Isabel II La pérdida de la vida de la reina Isabel II es una noticia que ha causado conmoción en el mundo entero. Desde que el Palacio de Buckingham estuvo anunciando la triste partida de la reina Isabel, muchas personas han comenzado a preguntarse qué es lo que va a ocurrir en los próximos días, pues recordemos que en estos últimos días se venía hablando del delicado estado de salud de la monarca, razón por la cual en las últimas horas habían viajado de urgencia hacia el castillo de Balmoral, su hijo Carlos y sus nietos William y Harry. Sin duda alguna la monarquía de la reina Isabel II se convirtió en un ícono en el mundo entero, pues ella se desempeñó como jefa de estado por más de 70 años, convirtiéndose entonces en la reina más longeva en el cargo. Y evidentemente a pesar de su delicado estado de salud en los últimos días, nadie se esperaba que ocurriera su partida. Y es por eso que precisamente ha salido a relucir la última fotografía de la reina que ocurrió hace tan solo 48 horas atrás, donde la veíamos además recibiendo a la funcionaria Liz Truss. Pero en la fotografía hubo un detalle bastante particular que fue lo que llamó la atención del mundo entero, y que evidentemente estuvo generando las alarmas por la salud de la monarca. Y es que justamente se pudo apreciar que en el dorso de la mano derecha de la reina había un hematoma, algo que evidentemente llamó la atención por todo el tema que rodeaba su salud en los últimos días, pues recordemos que se había mencionado que su salud se había visto bastante deteriorada luego de que ella había padecido la enfermedad de origen chino. Sin embargo también llama la atención que no es la primera vez que la reina Isabel II tenía estos moretones en una de sus manos, porque en más de una oportunidad se mostró una situación similar. Pero ahora evidentemente tras su partida muchas personas han comenzado a sacar las conclusiones al respecto. Es por eso que algunos doctores han emitido su testimonio sobre esta particular condición, como es el caso del Dr. Luis Cámara, médico clínico y gerontólogo, quien estuvo mencionando. Estos son cambios en la piel que tienen que ver con el fenómeno del envejecimiento, donde los pequeños capilares se van fragmentando a niveles subdérmicos, y al fragmentarse sangran un poco, y después de aproximadamente un mes los colores son exactamente normales. Por su parte otro experto identificado como José Manuel Viudes, quien justamente es clínico, neumonólogo y gerontólogo, estuvo señalando lo siguiente. Parece fragilidad capilar, las venitas de la piel se rompen con mayor facilidad y producen hematomas en los adultos mayores. Pero como te mencionaba anteriormente, no es la primera vez que la reina Isabel II aparecía con hematomas en sus manos, pues justamente hay que sacar a relucir que en el año 2019 también llamó la atención unas imágenes que se estuvieron difundiendo de un encuentro que ella mantuvo con los reyes Abdalá y Rania de Jordania. Y como en esa clase de reuniones ocurre que no deben utilizar guantes, se pudo apreciar entonces que una de las manos de la reina también estaba moratada, solo que en esta ocasión se trataba de la mano izquierda. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.